Termina, termina, tienes que hacer un video a Morbius Los memes están buenísimos Veamos que tanto te ríes Luego de verla Termina, llegas tarde, ya no da risa, el meme murió Oh, querido amigo De verdad espero que sea así Tengo una teoría que dice que todos quienes hacen Memes de ella, nunca la vieron Y lo mantengo, porque nadie que ha visto Morbius quiere hablar de ella Luego de acabarla Para cuando escribo este video, Morbius ya lleva como 5 días seguidos en tendencia en Twitter Con más de 121 mil tweets acerca de ella Es una locura Literalmente la fiebre del morboso es real Pero, ¿por qué es así? Esta película lleva anunciándose desde que se estrenó Venomuno Desde allí ya habían rumores de la idea de más películas centradas en villanos Y con amigos teníamos el chiste de haber visto el trailer muchísimas veces en cine Porque nunca salía la película Y cuando finalmente salió para sorpresa y literalmente nadie Fue una de las peores películas modernas Termina, estás exagerando No, no lo hago Veo de una a dos películas diarias Llevo 190 películas vistas en este año Y hasta ahora encuentro algo así de terrible El apodo del morboso le queda bien Porque es depravadamente mala Así que en esta película el Dr. Michael Morbius puede chupar Chupar sangre Que al ser una película PG no pueden mostrar Este tipo es un vampiro patético No tiene un ataúd por cama o vampirezas O ni siquiera una mansión gótica Y tras del hecho la única cosa por la que los vampiros son reconocidos No la puede hacer Porque entonces los tres niños que fueron a ver Morbius Mientras sus papás se quedaban dormidos Quedarán traumados y en sangre El de las paletas Drácula le gana Así que sí, el vampiro no puede ser un vampiro Desde ahí empezamos mal No, ni siquiera Empezamos mal desde que pusieron a Jared Leto Este tipo solo tiene una película en la que ha actuado bien Y estoy convencido de que en Requiem por un sueño No estaba actuando Sino que de verdad llegó drogado al set Lo interesante de Morbius no es solo el hecho de que Genuinamente es una película terrible Pero no exagero Tan mala que no tiene trama Para cuando llegas a la mitad te preguntas ¿De qué se va a tratar esta película? Inicia con Morbius necesitando una cura Y la obtiene como en los primeros 15 minutos A partir de ahí la película vaga de lugar a lugar Sin ningún rumbo en específico Él solo describe sus poderes nuevos y Ya Es un sueño de fiebre No hay manera de que sea real No hay manera de que los bullies sean tan cliché Que le dicen fenómenos a niños Que se mueren por problemas de la sangre Porque ni siquiera tiene sentido Si es que fueran deformes lo entiendo Espera, no lo quería decir así Me refiero a que al menos ahí se entiende Por qué dicen eso Ay Dios, eso sonó peor El hecho es que nada tiene sentido aquí La escena post créditos es tan patética Que se nota que Michael Keaton ni siquiera estaba allí Sino que fueron dos tomas grabadas tiempo después Me mata de la risa Es tan poco el rumbo que tiene Que en este momento Ni siquiera recuerdo para qué estaba diciendo todo esto Ah sí Lo interesante de ella es el cómo es un proyecto tan malo Que la gente empezó a hacer memes Completamente irónicos de la situación Llegó al punto en el que era tan patética Su pérdida en box office Que los memes se convirtieron En que era la película más taquillera de la historia Pero no porque la gente fuera cara en el chiste Y la fueran a ver Sino porque todos sabían que era tan mala Que nadie estaría fuera del chiste Es un caso de estudio bastante interesante Porque a pesar de parecer solamente un meme De manera superficial Terminó siendo algo más El momento en el que la humanidad Se juntó para un solo objetivo Cambiar completamente su realidad Y vivir en un mundo Donde la peor película del 2022 Es la mejor del siglo Esto es algo de Junji Ito De aquí a 20 años En Wikipedia Podrán encontrar el equivalente A la fiebre del baile moderno Ah no saben qué es eso Bueno Aquí lo tienen En 1518 Al noroeste de Francia Una mujer llamada Frautrofea Decidió empezar a bailar Sin alguna razón aparente Al cabo de un rato No podía detenerse Múltiples personas Se le unieron a este baile Sin descanso Bailaron por más de un mes Y casi todos murieron Por agotamiento Infartos Y derrames Nadie pudo explicar La razón por qué lo hacían Por qué ocurrió Más de 400 personas Lo hicieron Todas se unían Sin entender por qué Y sin una manera De detenerse Gente Lamento decirlo Pero estamos frente a ello El solo hecho de ver A Jared Leto en ella Había alejado al 90% De la gente Desde que él apareció En Suicide Squad Literalmente Mató su carrera Que de paso ¿De verdad creen Que esta película Sería buena Solo porque tiene Scenas adicionales Del Joker reggaetonero Cubierto en Oh Esta fiebre Terminó siendo Una de exceso Ay Dios Hasta eso me recuerda Los memes Están en todas partes Gente transmitiendo La película 24-7 En Twitch Otros mandando La película entera Por Discord Evolucionaron de ser Acerca de tener El mayor box office Que de paso En realidad Tuvo una caída Del 74% Desde su estreno A convertirse Acerca de sus juegos De segunda mano Para consolas Hemos creado Una realidad alterna Donde existe Morbius para Switch Y Nintendo DS El flujo del universo No será el mismo La película Se pone tan mal Que la tuve que poner En velocidad por 2 Y ni así Pude salvarme De lo que me esperaría Porque la cosa Con Morbius Es que no es tan terrible En el sentido tradicional De una película mala Sino en el sentido Que te deja Completamente desolado Siento que Mi Anna Acaba de dejar Mi cuerpo Y Sony La acaba de comprar Por hacerle un spin-off Y en algún lugar Andrew Garfield Está llorando Morbius es una De esas primeras veces Que el chiste Era mucho más gracioso Antes de verla Lo siento TV Nauta Ahora conoces El verdadero dolor Terminar de ver Morbius Es ver algo Tan hecho a medias Tan mediocre Que te deprime La amor De presión Es real Afecta a 9 De cada 10 Personas Que terminaron De ver La del morboso Yo fui una De sus víctimas Pasé todo el día Recostado en cama Viendo gente Golpeándose en twitter Para intentar reír Esta película Solo tiene dos cosas buenas Esta pelea en el tren Que se ve genuinamente cool Lo lamento Debo ver algo bueno En todo Me voy a deprimir Otra vez Y la pelea final Con el hecho De que Por alguna razón Morbius Ahora si parece Morbius Mira le tiene Debajo de la capita Se le ve morado Eso se ve cool Y que lo ponen De cabeza Como si fuera Un morciélago Oh si por supuesto También el Nada más bueno Para destacar Fuera de Que la intro Se ve linda Con los colores rosas Me gustan bastante Sus tonos de color Espero que este video Sirva como precaución Para todos aquellos Que siguen el meme A día de hoy Que entiendan Que si no detienen Esto ahora No lo harán nunca Espero que lo haya Hecho tarde Y que el Morbing Time Ya haya muerto Para cuando este video Se subió Si es así Me alegro por todos Ustedes que no lo viven A día de hoy Y solo lo piensan Como Ha ¿Verdad que eso sucedió? Pero para aquellos Que viven en una realidad Alterna Donde Dos semanas después De que ocurriera Sigue pasando Dios se apiade En nuestras almas Ya toda mi ciudad Ha caído a manos Del morbo Solo Quedo yo No 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 Gracias por ver el video.